La gama Gear ahora se va a componer, nos ponemos así para que nos veáis un poco por orden, de la Gear Fit, que sería el dispositivo más sencillo, Gear 2 Neo y Gear 2. ¿Cuáles son las diferencias principales? Pues ahora ya empezamos desde aquí arriba. Aquí tenemos todas las funcionalidades, vendrían representadas por poder hablar y recibir llamadas, o sea, poder emitir y recibir llamadas, poder efectuar fotografías y poder llevar un control de nuestro ejercicio por medio del sensor. En el segundo Gear, en el Gear 2 Neo, podemos realizar llamadas, recibir llamadas, no podemos hacer fotografías, esto que veis aquí es un sensor de infrarrojos, bueno, un lector de infrarrojos, para poder cambiar los canales de nuestros televisores, que también están presentes lógicamente en el tope de gama. Y si ya nos vamos un poquito más abajo, no podemos tener el sensor, no tenemos la cámara y no recibimos y emitimos llamadas, pero sí que vemos las notificaciones en el display. Es más, si recibiésemos una llamada, sí que vemos que nos llaman y podríamos incluso rechazarla, lo que no podemos hacer es hablar o recogerla. Aunque tengamos un manos libres Bluetooth, ¿lo hago? Si tenemos un manos libres Bluetooth es diferente, porque entonces es el Bluetooth el que va a recoger la llamada. Pero si podríamos contestar la llamada desde la próxima. No, solo rechazarla, solo te permite decir, pues para que no siga sonando, rechazarla. ¿Y cómo es que no hay que rechazar? ¿Hay que entrar en contacto o suceso? No, te va a entrar que tienes una llamada, lo mismo que en estos guías, cuando te entra la llamada te desplazas para contestar o hacia el otro lado para rechazar. Pues aquí sería exactamente lo mismo. Vale, lo más llamativo de estos nuevos modelos, o una de las cosas más llamativas de estos nuevos modelos, es el hecho de que como no hay ningún tipo de circuitería en la correa, a diferencia del guiar actual, estas correas son independientes y podemos recambiarlas por otras que nosotros queramos. Ya sean accesorios originales Samsung o queramos utilizar una correa que hayamos visto que nos interesa en una tienda de joyería. Vale, el dispositivo que más está llamando la atención, dejando estos dos aparte, sería el Guiar Fit. La razón para ello, pues porque tenemos una pantalla Super AMOLED, como veis, completamente curvada, y bueno, pues es tremendamente bonita en cuanto a diseño. Al igual que los guías que podemos intercambiar las correas, aquí podríamos hacerlo exactamente lo mismo, incluso en un momento dado, prescindir de esa correa y utilizar simplemente el dispositivo albergado en un bolsillo o donde creamos un bolsillo. Vamos a ponerlo un poco en funcionamiento. Vale, como veis, todos mediciones bastante similares. Entonces podríamos utilizarlo como un monitor de ritmo cardíaco. De acuerdo, aquí tenéis la parte de las notificaciones. Esas notificaciones aparecerían, digamos, desde el lado derecho al izquierdo, de izquierda al derecho dependiendo de cómo lo tengamos conectado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!